La mañana crece, una sola palomita donde quiera se cante Una sola palomita donde quiera se cante Son todos de la banda, verde lluvio de coral Son chaferas de la banda, verde lluvio de coral Si no sabían conocerte y ahora me conocerán Si no sabían conocerte y ahora me conocerán La mañana crece, una sola palomita donde quiera se cante Un saludo de la banda, verde lluvio de coral Son chaferas de la banda, verde lluvio de coral